Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ay, sustainability! ¡Ay, man, eh! ¡Ey, va! ¡Es urna! Posada Pues no puede andar Y es posada Me encantaría Que Dios de los cielos Se los premiará ¡Ahhh! 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 Si bien vamos a Argentina, this is going to be too bad. Ok, let's go and start with the monkey. . 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 No part of the monkey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y siete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se grandma! No se quebran ¡Calla! ¡Calla ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Mucho para la lucha! Vamos la semana ¡Barón! ¡Gracias! ¡Gracias!